...cosas, vienen muchas más. No le cambies, regresamos. Ahora sí. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rafael Valles nos presenta una hora de música en vivo, además de la exquisita entrevista donde nos contarán de sus inicios, proyectos y vida personal. El show, todos los jueves 10 de la noche, hora Centro de México. Por cada boleto que compres, te premiamos con un 2x1 en taquilla. No te los pierdas. Celebremos la herencia mexicana, solo en Videorola, con la música regional que más te gusta. Y desde Guasabello, México, y sé que nos llena el sol. Miniconciertos. Voy a jugar de un amor, con una baraja de oro. Nadie como tú me hablará con ternura en la noche. Miniconciertos. Martes y jueves, una de la tarde, hora Centro de México. Repetición, once de la noche. En Videorola tenemos mucho más que solo música. Es por eso que traemos para ti el Ranking. Un programa que reúne videos con una temática en común. Los videos más locos. Los famosos más extraños. Los videos más mexicanos. Las cosas que no sabías de los artistas. Sintoniza los mejores rankings con los temas más originales, solo en Videorola. Ranking. Estreno sábados 3 de la tarde. Ay, no sé a ustedes, pero el programa se me está yendo, pero rapidísimo. Hay mucha información. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, Videorola VR, en todas las plataformas. Ya lo saben, para que todas las novedades estén a la orden del día. Y así ya les decimos, hasta pronto. Gracias. Videorola cumple 20 años. 20 años gracias a ti. El recorrido por la historia de tus artistas favoritos a través de la música. Nuestra música y sus raíces nos llenan de sentimientos. Con alegría o quizá nostalgia, en Videorola queremos que la emoción de recordar no falte. Así que no te puedes perder el programa hecho especialmente para ti y que te llevará a revivir momentos irrepetibles y únicos. Videorecuerdos. Lunes y miércoles. Estreno 12 del día. Repetición 9 de la noche. Hora Centro de México. En Videorola tenemos mucho más que solo música. Es por eso que traemos para ti el Ranking. Un programa que reúne videos con una temática en común. Los videos más locos. Los famosos más extraños. Los videos más mexicanos. Las cosas que no sabías de los artistas. Sintoniza los mejores rankings con los temas más originales solo en Videorola. Ranking. Estreno sábados 3 de la tarde. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. ¡Suscríbete al canal!